Muchas veces, después de besarte, quisiera dejarte, quisiera perderte. Yo no sé si es cansancio o fatiga, la causa que aviva este desencanto, separado de ti, sin que pueda tenerte a mi alcance. Mil reproches inquietan mis noches, y se nublan mis ojos de llanto. Pero aquello que era desprecio, se convierte en fervor y arrebato, y quisiera tenerte en mis brazos, y lavar mi pecado en tus labios. Música Separado de ti, sin que pueda tenerte a mi alcance. Mil reproches inquietan mis noches, y se nublan mis ojos de llanto. Pero aquello que era desprecio, se convierte en fervor y arrebato, y quisiera tenerte en mis brazos, y lavar mi pecado en tus labios. Música 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 Música